Rápido, cambiamos de tema, pero seguramente vamos a seguir hablando de esto, no seguramente, de seguro. Vamos a seguir hablando de esto porque es lo que tiene realmente la atención del mundo entero. En este momento iba a tener lugar este sábado. Miren lo que es Alden, ¿eh? Le amo. Miren esa facha en plena playa. Y la tecladita que es lo mejor que nos mostró hasta ahora. Qué linda, hermosa la chica. Hermosa y bastante talentosa. Muy talentosa. Mira lo que es como rema. Bueno, olvidó el bote Alden Alcides y lo cambió por su primer auto, César. Es así, es la información de que Alden Alcides se compró su primer auto, el cantante. O sea, ¿a qué medio le parece a Marc Anthony? ¿Te acordás que yo ya había dicho eso? ¿Verdad que sí? Le parece mucho. Creo que usan la misma talla de Gin y todo. Sí, yo creo que Alden Alcides, cuando sea un poquito más grande, se va a parecer más aún a Marc Anthony. Ojalá corra la misma suerte de tener una novia como Nadia. Bueno, Alden Alcides, tras publicar la noticia de que por fin pudo comprarse su primer auto, el artista es blanco de todo tipo de comentarios tras publicar la fotografía en donde se lo ve a él junto con su primer auto. Atención con el posteo que hacía él en redes sociales. Alden Alcides y los nuevos inigualables, se llama el grupo de Alden Alcides. Me encanta, nunca. Mucha, Arturo. Alden Alcides y los nuevos inigualables. O sea, hay viejos inigualables, pero él tiene a los nuevos que son inigualables. Renovados. Totalmente. Bueno, escribió lo siguiente. Buenas tardes para todos. Aquí la foto con un nuevo vehículo que logramos con el sacrificio, con la familia. Y una cosa, gente, en modo comentario, no es por lujería. Atención con eso. No es por lujería lo que compramos, sino por necesidad. Y el otro, la foto que está recorriendo, es una publicidad para la casa de lo que estoy comprando. Y gracias también a la casa por la confianza. Y menciona a la concesionaria que le proveyó el vehículo. ¿Qué significa esto? En redes sociales estaba corriendo otra fotografía donde se lo ve a Alden. Con la misma característica, un hombre quien parece ser de la concesionaria. Claro, claro. Y el vehículo, un vehículo de altísima gama. Este es el vehículo que se compró, Alden. Este es de Alden. Esto que estamos viendo en imágenes, señores, señores. Ahí está, esta es. Y este corresponde a una publicidad. Exactamente. Los perros ya empezaron a mí. Y vean la mega camioneta. Sí, una camioneta que se compró Alden. Sí, de una marca súper reconocida, de una marca alemana. Vehículos de altísima gama. Pero... Espera, imagínate, Alden manejando eso, abriendo el techo solar y escuchando Paraguay, pues Hendo y Pá. Ah. Olídate. No va a tener sentido tampoco, Arturo. Loco, no. Él te dice Hendo y Pá y te compras un vehículo de esta clase. Bueno, pero esta no es su camioneta. No, Arturo. La anterior es el auto que se compró Alden. Lo que... Lo que me... Sí, Alden así, ahí está posando con la familia. Este es su primer auto que se pudo comprar, dice él, gracias a su sacrificio y el de su familia también. Y no compran por lujería. O sea, ojo con eso, Arturo. Ojo, compañero, porque, ay, ¿para qué es lo que quiere un auto y no sé? No, no. Es por lujería. Es por necesidad. Pero realmente es una necesidad. Realmente hoy día es una necesidad un vehículo. Por supuesto, pero en Paraguay no puedo andar sin auto si acá no hay transporte público. Totalmente. En Pantorga. Un poquito hipócrita la gente, que mucha gente que le apoyaba a Alden Alcides cuando vio la foto ahí del... bueno, de la marca esa, el autazo, y él ahí con el auto, la gente empezaba a comentar, ay, ¿qué se cree para comprar algo así? Y es que es así. O sea, me parece muy hipócrita la gente que lo apoya. A mí me parece súper bien que él progrese. Me parece, a mí me encanta ver estas cosas. O sea, en serio, un auto hoy día es una necesidad. Cualquiera tiene el derecho a tener un auto en este país con aire acondicionado. Total. Muy bien por Alden. Pero digo nomás a la gente, ¿qué le importa si se compra un auto de alta gama o un auto de... Ahora, yo quiero entender, en la foto subió la casa que le vendió el auto, o sea, que fue una estrategia muy buena de la casa publicar esa foto. Creo que gracias a esa fotografía tuvo un buen acuerdo, Alden, para poder comprar el auto que estamos viendo. Él ha pagado una parte en efectivo, en cubo, tanto sé, y otra parte en canje y usando su imagen. Totalmente. Es cierto lo que dice India, porque ¿qué significó esto? Una lluvia de críticas para Alden Alcides porque todo se convirtió en la historia de que el vehículo de alta gama era lo que se compró Alden Alcides. Tenemos los comentarios de todo lo que decía la gente en redes sociales bajo este posteo que hizo Alden Alcides, atención, enojada está la gente Arturo, escucha lo que dice de Alden Alcides, mediante la jetala y tabuida, y automa, dice, o sea que supuestamente todos los ignorantes que le contrataron y compañía, él ya se puede comprar un auto. Otro dice, me encanta que estás facturando muy bien, así se gana la vida, no robando y arruinando a la gente. Muy bien, está la polla. ¿Cierto? Sí. Está la polla. Yo sentí que fue una indirecta para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Nosotros no le robamos. No te pongas ensayo. Ni la arruinamos la vida a nadie tampoco. No. Los panelistas no lloran, los panelistas facturan. Maena, te juro que su música es una ofensa a los músicos. Las notas salen corriendo al saber que van a ser interpretadas por este tipo. Pero me alegro por su logro y que síganlo al final. Al final. Un poquito confundido, Cristian. Ahora ya no le voy a poder contratar para que cante en mi cumple, porque la calle de mi barrio, desastre eso. Bueno, igual, no sé, tiene que sentir única, ¿verdad? Sí, en la solución. Todo está desastre acá. Yo hoy mismo voy a comprar mi equipo, sea pura, hey, por a, mi, ve, y nada, pe, a, o, cu, y se va a ver. O sea, imagínense, yo canto mejor que él y me va a ir mucho mejor. Mejor, dice, ¿verdad? Ahora mismo necesito para mi bailarina. Dios mío, no quiere nada, este. Desde Aregua, Paraguay. Muy bien. Vamos a hacer Maracaná. Bien, 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 bien. Y tabui la ciudadanía para dar oportunidad a esta clase de lacra. Es posible. Teniendo excelentes y profesionales artistas en nuestro país, dice Carmen. ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué se enoja la gente? Yo no entiendo. Te descuidas y viene la chica, esta guandanara, a querer conocerles, hey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y, pues, es su dinero y él se lo ganó bien por Alder, decía también. Muy bien. Claro, acordándose así a nivel internacional. Claro, y no, no me extrañaría de guandanara tampoco, ¿eh? Míjate a dónde le llama y al pin está cayendo de cabeza. Pero bien por Alder, realmente, más allá que te guste o no su música, se lo ganó con un poco de suerte, con un poco de comedia y con lo que él quiera hacer, ¿verdad? Y trabajarlo. El resto vino por añadidura y no le robó un peso a nadie. Totalmente. Creo, ¿verdad? No sé qué puede decir, Vato. Eso iba a mencionar. O sea, lo que pasa es que siempre hablamos acá de que nos gusta o no nos gusta, que creo que es el único lugar donde podemos objetar algo, al menos nosotros. No sé qué dirá Vato o Vato. Yo no sé si él ya tiene autos, si ya se pudo comprar, si le contratan de concesionaria para trabajar, ¿qué dirá, verdad? Y medio un pobre, ¿verdad? Perdón, pero que no pega. O sea, vos a tu amigo, a quien le diste tu letra para que cante, ya se compró un auto y vos hasta se olvidó la gente de vos, medio triste, pero bueno.